Bienvenidos amigos a una nueva review en el canal, en este caso les traemos el análisis del nuevo mouse de HyperX denominado Pulsefire Heist, pensado para jugadores profesionales de deportes electrónicos o aquellos que juegan de manera amateur pero son muy exigentes y buscan el mejor rendimiento posible. ¡Arrancamos! Arrancamos entonces con el unboxing de este mouse HyperX Pulsefire Heist, la caja es de cartón con los colores característicos de la marca y en el frente muestra los aspectos más relevantes del producto, como su peso apenas 59 gramos, además de la confección del cable y el nombre del sensor del que hablaremos más adelante en nuestra review. Además la caja destaca que posee RGB y la posibilidad de manejar todos los aspectos desde el programa Ingenuity. Por afuera la verdad que no mucho más. Abrimos la caja y nos encontramos con un plástico que recubre el mouse y un cartón que protege y esconde el cable HyperFlex. Además trae las instrucciones, unos stickers para mejorar el agarre que a mi gusto no son necesarios y los skate extras de teflón por si los que vienen de fábrica se gastan. Esto la verdad que es muy bienvenido. Sencilla la presentación, el unboxing pero lo necesario. En lo que respecta al diseño nos encontramos con un mouse de carácter agresivo, de confección simétrica y que viene solo en negro mate y cuenta con algunos detalles en brillante, como los botones laterales y el botón para modificar los DPI. El logo de la marca aparece del sector izquierdo, pequeño y discreto sobre el borde y tenemos RGB en la parte interior de la ruedita. A mi gusto una decisión acertada porque tampoco me desvivo por el RGB pero a alguno tal vez le gustaría más color en otro sector. Igualmente a destacar que se mantenga el RGB en un mouse de 59 gramos. Por otra parte es un mouse que tiene 6 botones y puede ser utilizado tanto por zurdos como por diestros, aunque obviamente tiene los botones secundarios del lado izquierdo para diestros. Obviamente su punto más fuerte a la vista es su estructura estilo panal de abeja que a mi me resulta atractivo para el formato de este mouse. En la parte de abajo, además del sensor Pixar 3335, nos encontramos con más agujeros y los skates de teflón, uno en cada esquina del mouse. El HyperX Pullfire Heist es un mouse firme de excelente calidad al tacto y no tiene nada de ruido al moverlo rápidamente. Se siente cierta fricción al pasarle los dedos y esto genera mucho confort y sobre todo mucha seguridad en el agarre, para mi gusto uno de los puntos fuertes. Otro factor destacado es su peso, estamos hablando de un mouse de 59 gramos, como dijimos, acompañado de un cable de paracord que resbala perfectamente y no fricciona para nada. El mouse es una pluma tanto en el aire como en el pad. Acá quiero detenerme para destacar los skates de teflón. A primera vista me pareció poco en relación a otros mouse, pero una vez en uso se comportaron de manera formidable. El mouse resbala como una seda, sin fricción, sin ruido. Respecto de sus medidas tiene 124.2 milímetros de largo, 66.8 milímetros de ancho y 38.2 milímetros de altura. Pasamos al agarre uno de los puntos fundamentales, como decimos siempre, para elegir a nuestro mouse. Estamos en presencia de un modelo con un aspecto algo recto y pronunciado en el sector de los botones que decanta en una curvatura sobre el sector de la palma. Obviamente hablamos de un mouse indicado para jugar, para competir, por lo que apunta a agarres de garra o fingertip y no a un agarre de palma. En este caso podemos utilizar el HyperX Pullfire FPS Pro para comparar. El FPS tiene una panza mucho más alta, obviamente hablamos de un mouse mucho más grande, donde la palma puede descansar en su totalidad. No pasa esto en el heist y es totalmente normal. A mí particularmente me gusta contar con más apoyo sobre la palma, pero tengo que decir que puedo dejar eso de lado por todos los otros puntos que siento muy bien, como el desplazamiento y la textura del producto. Nos metemos con los botones, son 6 y todos se comportan realmente bien. Algunos podrán considerar que el botón de DPI está de más, pero eso irá al gusto de cada uno, obviamente que no molesta. Sin embargo, y aquí hacemos una crítica entre estructura y botones, el mouse tiene una falla en la parte posterior del botón de DPI. Si lo apretamos fuerte, cambian los DPI. ¿Molesta? No, pero lo marcamos como algún problema de fabricación. Respecto de los botones principales, son excelentes. La distancia de recorrido es muy buena, el clic es súper firme y cuenta con una consistencia perfecta. La verdad, no sufrí doble clics en ningún momento, ni fallas en la respuesta durante 3 semanas de uso constante. Casi no tiene juego lateral en los botones principales y los clics se comportan de la misma manera en toda la estructura del botón, tanto arriba como abajo. Respecto de la ruedita, se sienten los pasos de forma correcta y tampoco tuve problemas. También se comporta muy bien el clic de la rueda, muy claro el tacto. En cuanto a los botones laterales, los clics son precisos, tienen una profundidad adecuada, se sienten con la firmeza justa y el cambio de material respecto del cuerpo del mouse es un punto positivo para notar sin equivocaciones que estamos con el dedo sobre los botones, más allá obviamente de la clarísima curvatura de los mismos. La durabilidad de los botones principales es 60 millones de clics. Los escuchamos. El Hyper Spool Fire Heist viene con un sensor Pixar 3335 que alcanza hasta los 16.000 dpi y llega a nuestras manos con una configuración preestablecida a 400, 800, 1600 y 3200 dpi. Aunque obviamente lo podemos modificar junto con el RGB mediante el programa HyperX Ingenuity. Nos metemos con su precio y este excelente mouse HyperX está disponible en Argentina a partir de los 4.942 pesos. La verdad que un muy buen número para este producto. Muy recomendable, excelente diseño, confección, sensor y botones. Si estás buscando un mouse muy liviano pero de un tamaño mediano y a buen precio, sin dudas es una gran opción.